Hola mis chimositos, ¿cómo están? Si bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza y el día de hoy les traigo un drama flash Y pues sí, el día de hoy es un drama sumamente rapidito, así que no me pienso extender mucho porque a veces me da por hablar y hablar y hablar y termina siendo un video de más de 10 minutos que es lo que no quiero el día de hoy Este drama va en torno y para variar de nuevo entre la colaboración de James junto con Murphy esa paleta llena de color que ya yo la sorté y ya está en camino a su ganadora, a su dueña Pero bueno, en el último restot que hubo, que fue casi que a finales de diciembre o los primeros días de enero no lo recuerdo muy bien, han habido clientes insatisfechos con esa paleta Y ustedes van a decir pigmentación, mala calidad, ¿qué? Vamos a ver esta serie de Screenshot y de Twins y regresamos Ok, en algunas redes sociales empezaron a circular una serie de fotos de cómo y en qué estado le habían llegado las paletas de James Sharp con Murphy Pero sobre todo esto fue más y como siempre y para variar vía Twitter Y aquí les va a ir apareciendo un sinnúmero de fotos de las paletas que le llegaron dañadas a algunos clientes Por lo que veo en las fotos muchas paletas se ve que fueron como quien dice maltratadas en el camino Ustedes saben, no siempre el servicio del correo como que cuida las cajitas Pero otras se me hace la sensación que fueron empacadas así, así y ya dañadas Pero vean las fotos y juzguen por ustedes mismos Y pues ya viendo la foto ustedes pueden sacar sus propias conclusiones No sé qué ustedes opinan al respecto Será que las paletas fueron empaquetadas, dañadas Algo que realmente no creo solamente que haya algún empleado que haya amanecido más genio Más bien siento y esto que es culpa de lo que es el servicio de correo Y pues aquí les voy a leer algunos de los tweets que empezaron a salir en lo que vendría a ser esta red social El primero y lo etiquetan directamente a James Dice, conseguí tu paleta de Morphe y llegó rota Intento que James viera esto, gracias Me gustaría agregar que no es culpa de James en absoluto Sino de las personas que cuidan su paleta mientras empacan y entregan Y pone, te amo James Y al parecer algunas personas le estaban diciendo que por qué etiqueta a James Y por qué mejor no contacta a Morphe Y esta misma persona tuitea lo siguiente A todos ustedes me contacté con Morphe Y ellos no pueden enviar a nada y no darán una gratis Me dieron $3.90 de reembolso de la paleta Es vergonzoso su 10% Y sí, es muy vergonzoso que yo pague casi que $40 por la paleta O más de $40 con el envío Y ellos simplemente me devuelvan el 10% de lo que invertí Y yo me quedo con $4 y una paleta dañada Que no es la forma en que quiero recibir mi producto Otro trick dice, y esto ya va para alguien que dice más o menos Cómo funciona el servicio al cliente Morphe dice, cuando recibe un producto dañado de Morphe Le ofrecerán un reembolso parcial Esto es muy desalentador No compré esto del contenedor dañado Cuando ordeno algo espero que venga en perfectas condiciones Hazlo mejor Morphe Esta no es la primera vez que yo escucho quejas de que el servicio de Morphe Simplemente le gusta ganar pero no perder Y bueno, algunos de estos emails mostraron lo que son contestaciones de Morphe Y claramente ahí se ven que están dando el 10% y hasta el 20% del reembolso Lo que vuelvo y repito, se me hace muy, muy injusto Y hay otro email que dice que le ofrecen una paleta de reemplazo No entiendo qué paleta porque supuestamente está agotado Y no entiendo cuál, qué ellos hacen marcar de una diferencia Para uno darle un reembolso de dinero tan pequeñito Y a otro darle simplemente lo que es otra paleta Es algo que no me queda claro Pero bueno, ahora James habla al respecto con los siguientes 3 tweets Él dejó algunos tweets pero yo les voy a leer los que se me hicieron más relevantes El primero dice, cada vez que veo un problema con la paleta Siempre los envío al equipo de Morphe Y también los analizo personalmente Hemos estado viendo algunas paletas rotas en el correo recientemente Y quería decir que lo siento Sé que es una pena pagar por algo y no recibir lo que pide Esta contestación me encantó porque pide hasta disculpas A pesar de que, vuelvo y repito, él no tiene nada de culpa Con este problema de las paletas dañadas Dice, al mismo tiempo, una vez que se empaquetan los pedidos Están totalmente en manos del servicio de envío O sea, del correo Que desafortunadamente no siempre se ocupa bien de los paquetes Las paletas rotas no son culpa de Morphe Pero todavía estamos haciendo todo lo posible Para que sea lo correcto para todo Y desde aquí ya James empieza a defender a Morphe Y está muy bien porque yo también pienso que el 80% de este paleta dañada Es más culpa del correo Pero Morphe no hace nada bueno para tener un buen servicio al cliente Al menos eso es lo que siento yo Y por último, deja este tweet que dice Frustrado porque algunos de los tweets han comenzado a verse Y la gente dice que el servicio al cliente de Morphe apesta Pero después de revisar los pedidos La mayoría de las personas ya fueron reembolsados hace días Mientras aún publican en Twitter Intentando obtener dinero y paletas gratis No está bien Ok, aquí creo que él de nuevo por defender a Morphe Ataca a lo que es el cliente El punto no es que la gente quiera obtener dinero Pero yo que hago con un reembolso de 4 dólares Y con una paleta dañada O sea O sea, realmente Vuelvo y repito Morphe siempre le gusta ganar Y no le gusta perder Aunque yo tengo entendido que este tipo de cliente Mantiene un tipo de seguro Para que este Y este tipo de seguro Cubre una fracción Sobre paletas dañadas Y ellos al final No terminan perdiendo Como acabaron de ver Las quejas no se dan Ni por la calidad Ni por la pigmentación Ni porque me manchan los ojos Ni nada por decirlo Es por las condiciones En que les ha llegado Su tan ansiada Y esperada paleta Como vieron en muchas de las fotos Que les acabo de dejar La paleta le llega con algunas sombras rotas Prácticamente destruida Un poquito por fuera Doblada Y así Golpeada Para ser exacto Es lo que yo pude captar En las imágenes No sé si ustedes Capten algo diferente Las personas se quejaron Directamente A servicio Al cliente Y lo que les ofrece Morphe Como siempre Es un 10 o un 20% De el costo total De la paleta Más no Del costo de envío Solamente Del costo de la paleta Que creo que es 35 o 39 dólares Y se devuelven Casi que 3 dólares 50 O 4 dólares Nada más Lo que hace Que la gente Se esté quejando De el mal servicio Al cliente Para Morphe Esta no es La primera vez Que escucho De esto Ya pasó Justamente Con lo De las paletas De Jacqueline y Gil Realmente No sé Por qué Morphe No tiene Una mejor Política De devolución No entiendo Por qué Yo he tenido Experiencia Con otras marcas Y creo ya Habérselos contado Con The Edge Cosmetics Y con Ulta Y ellos Yo les he dado Le he dado Las fotos De cómo me llegó El producto Y me mandan Otra paleta Adicionada Sin la necesidad De que yo tenga Que regresarla Dañada A ellos Pero Morphe No les gusta Perder Dice que si tú quieres Devolver la paleta Pues tú pagues El costo De retorno Y ellos te dan El reembolso Pero del valor De la paleta Más no del valor De envío Es lo que me Lo que me hace sentir A mí Es que a Morphe No le gusta La palabra perder Sino ganar Ganar Y ganar Lo que hace Para mí Que tenga Un servicio Al cliente Que deja Mucho que desear En cuanto A la contestación De James La primera Me gustó La segunda Me gustó Y la tercera No me gustó Para nada Porque Él está En el punto De defender Solo su compañía Que yo sé Que no es la de él Desde luego Que no Pero él está Defendiendo bastante A Morphe Y diciéndole A las personas Que lo único Que quieren Las personas Es lograr Más dinero O dinero Y una paleta Gratis No siento Que sea así Las personas Están Dando las fotos En el estado Que le llegó La paleta Y es O sea Si me llega Una paleta Y les voy a dar Una paleta Que tengo aquí A la manito Si a mí me llegara Esta paleta Toda rota Con una sombra Dañada Digamos Con dos sombras Dañadas Y yo Contacto A la compañía Y me dice Ok Te voy a dar El 10% De lo que pagaste Por la paleta Digamos que me devuelven Dos dólares Yo qué hago Con esos dos dólares Y una paleta Con dos sombras Dañadas No hago nada Me enojaría Por completo Creo que la gente Ya no debería Comprar directamente A la página De Morphe Y esta paleta Sino que se vayan A urtas Pero el problema Es que esta paleta Se mantiene Prácticamente Fuera de stock Que se vende rápido Vuelvo y le repito Morphe Tiene un mal servicio Al cliente Donde ellos Dicen ganar 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 Yo no pierdo Susi No es my business Pero no sé Qué es lo que ustedes Opinan al respecto Ahora algo que sí Estoy en contra Es que la gente Etiquete a James James No es el dueño De la compañía Él solo hizo Una colaboración Con Morphe Aunque al ser La imagen De su paleta Entiendo también Por qué la gente Lo etiqueta En fin Quiero saber Qué es lo que Ustedes opinan Al respecto De toda esta situación Del servicio Al cliente De Morphe Están de acuerdo No están de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Como ellos manejan Las cosas Voy a ser bastante Sincera No sé No estoy de acuerdo Que a mí me llegue Una paleta Destrozada Y que solamente Me den 4 dólares De rembolso No Yo lo que quiero Es una paleta En buena conducción En fin Cuando les repito Quiero ver Qué ustedes Es lo que opinan Aquí al respecto Aquí ya saben Conversamos Ahí abajito Pero por lo pronto Eso es todo Por el video De hoy Si te gustó Este drama Flash No te olvides De regalarme Un dedito arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales Favoritas de esta forma Esta chismosita Se va a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No te olvides Irme a seguir A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues el marijácoma Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Irte suscribiendo Dándole click A la bolita De aquí Abajito Y aquí Al ladito Te feliz A mi último video De drama Y no te olvides No, 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 no No te olvides Que no hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en este idioma Bye mis chismositos